Si yo he escuchado, yo he escuchado que ellos hablan. Y a ella no tengo derecho de rellenar, porque está en la razón. A ella se le dije enjoy. Desde la ceta para adelante, no agarra. Sí, es cierto. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice el patrón? Vale, le ha dicho el novio. Ya a las tardes ya tiene que cerrarlos todos. No, si usted quiere, le dije, pero haga su tío. Ella estaba con el teléfono. Sí, pero el asunto es tuyo, no mío. Le dijo que aguardara. Pero están hablando de tuyo, no mío. No me jales a mí, porque cuando te guste están hablando. Aparte cuando el tema es mío, es mío. No me jales a ti por sola, no me jales a mí. Pues lo mismo, yo no les digo nada, mira pues. Porque, mira pues, el novio se los ha dicho. Sí, a todos nos los ha dicho el mero jefe. A todos nos lo ha dicho el novio en persona, a todos. Que no hay que tener mejor en la mano, a vos. ¿Qué más está claro de que el jefe nos los haya dicho a todos? Ella no le dice nada. ¿Se da cuenta? ¿Para qué se lo voy a decir yo si yo miro que no le hacen caso al jefe? ¿Y contigo más a mí? ¿Verdad? Yo no le puedo mandar a la verga tampoco. Solo le puedo decirle yo a Noé. Decirle, mira Noé, fíjate que esto ya está pasando. Pues voy trabajando duro para que otros todos los que están atiendan. Y huevo, también voto. Parate un poco así. Yo sé que ese día me quería ver tres metros bajo tierra, pero lastimosamente. No, tampoco, porque él tiene toda la razón también y uno es el cerco que no obedece. Ahí está, mire, porque usted es una persona que es consciente, señor. Otra cosa, otra cosa que otra persona no sea consciente es otra cosa, porque mire, si yo vengo y le digo algo a más de alguien aquí, se van a poner el brinco. O van a empezar a decir de cosas, se da cuenta. Hoy se dan cuenta ustedes porque anteriormente, disculpen acá por mencionar a esta persona. Disculpen por mencionar a una persona que no tiene nada que ver aquí. Acuérdense cuando estaba la cheli, cuando estábamos en la orilla del río, no sé si se acuerdan ustedes. Vaya, yo le decía a la Carla, en ese tiempo yo les regañaba y les decía, mucha hombre, hagamos esto y el otro, hagamos esto y el otro. Agarremos la onda, agarremos la onda. Todavía tenía ese carácter yo de tarde diciendo, después de que me dijeron, sí, que guardarán tanta voz, que te importa, es vida mía y que no sé qué y que no sé cuándo. Ah, vaya, dije, de aquí en adelante jamás les vuelvo a decir algo. El bien era para la persona, no para mí, porque es el trabajo de la persona y mía también, pero yo sé que el trabajo era de ellos. Y pues para salvar el pellejo a ellos, pues el bien era para ellos. Vaya, se me quitó la maña. Yo le decía, cheli, fíjate que esto y eso está mal, hombre. Tened cuidado, te puede pasar esto y esto, el bien es para vos. Vaya, yo con todo le decía, le decía al David, se lo decía a la Heidi, se lo decía a la cheli anteriormente. También a la Carla. Siempre vaya, 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 jefe, me dijeron. Vaya, yo ya no le dije nada. Después que vino la Carla y me dijo, lo que pasa es que el canche a la cheli no lo regaña, me dijo. Y enfrente de todos, ese ratito lo había regañado yo, sí o no, en el río. Ese ratito, ahí estabas vos, ahí estabas vos. Ahí estabas vos también. Ajá. Y yo, y ese ratito yo se lo dije también a ella. Y yo le llamé la atención. No. Ahí estabas vos. Yo sí no estaba. Sí, ahí estabas vos. Yo sí no estaba. Ya pasó, yo sé que ya pasó, pero es solo como para recalcar de que uno sí les ha llamado la atención, pero el motivo está de que la gente viene y se altera y empieza a decir de cosas. Diciendo, esa persona me quiere ver el mal. Ajá, y no es eso. Y a veces pensamos así y a veces esa persona lo hace con una intención de querer ver el bien. Exacto. Pero hay quienes, son de la corteja solo para llevarte a la corteción. Ajá. Pero eso es lo que quieren, papá. Por eso yo sé decir. A veces lo aconseja, y si es que uno quiere ver el mal a esta persona y así no es tampoco. Sí, hombre. Yo qué le he dicho, a veces yo le he cagado, yo se le digo a quien. ¿Me lo pueden decir, va vos? Sí, en un dado caso, ustedes mías le dijeron, de que yo les sorprendí en algo, díganme, le dijeron, yo casi cuando hablo no me gusta insultar, yo ahí no les he insultado ni una vez, ni ellos un poco a mí. Ajá, exactamente. Aquellos se tiran sus paladitas ahí, pero... Pero voltamos. Pero yo sí. Ya que ven aquí, a mí no. A eso sí estoy consciente y soy sincero en decirles que nadie me va a alguien de aquí que... En cambio, pues, por eso te digo que hay diferencias. El chingón nunca ha venido a decirme así, fue tanta o nada, vos. Pues te digo que hay bastantes diferencias. Hay un chingo de diferencias, vos. ¿Podría ser uno que... Porque muchas personas dicen que en el grupo nosotros solo malcremos. No, mire, pues. Que no sé qué, que no sé cuándo, pero no es así. Hay bastantes diferencias, miren, pues. Por el motivo esa, como yo se los he dicho acá, a... Porque aquí no somos muchos, somos solo cinco, ¿va vos? Ah, aquí estamos. ¿Seis? Seis. Seis son. Vaya, mira, pues. Pero mira, pues. Yo, cuando ustedes tenían siete, yo le decía al Davi, a la Heidi, a la Carla. Y a ella, ve. Le decía yo, mira, pues, le decía yo. De que yo, si ellos... Mira, pues, como yo los voy a tratar, normal. Yo cuando empiezo a hablar, les hablo normalito, con educación y todo. Pero si yo miro que... Porque obviamente en el video no me van a tratar así, digamos. No me van a empezar a insultar. Sino que te insultan fuera de video. Entonces, mira, pues, ya vos sabes de que fuera de video te han insultado. Vos ya te sentís ya algo, va incómodo. Ya te sientes incómodo. Porque, mira, pues, yo sé que dentro del video no te van a insultar. Afuera del video te empiezan a tirar mierda. A veces aparentamos en un video, aparentamos en una persona, pero en cámara ya somos otra persona. Si yo soy mierda aquí, yo voy a ser mierda. Eso. Entonces... ¿No somos iguales dentro y fuera del... ¿Sí? Esa, como yo se los he dicho. Si uno maltrató dentro de cámara, tiene que pagar... Sí. Porque nosotros somos vulgares y así está. Y uno se porta como un niño afuera y así está de esto también. No. No, tampoco. No. Esas ya son mamás. Ya ellos son mercados. Ahí sí estás mal. Ahí sí estás mal. Como niños se ponen, pero... Mira, le está diciendo al Pancho callate. No, eso es. Fuera de cámara. Ahí sí. Pueden venir y decirte. Solo simplemente que está diciendo. Hasta ya se le salen los ojos ya a ella, babón. Porque, mira, pues... A vos, ¿qué van a hacer eso? Porque, mira, veis como yo se les he dicho. Si me tratas bien, yo sí te voy a tratar bien también. Pero si me tratas mal, yo no me puedo portar buena onda. Tienes que ganar la confianza. Ajá. Entonces, mire, pues... Yo, yo, sí, en casa, en el chaco he platicado y todo con la seño. Vamos, vamos y nos van a tomar jumbo. Yo digo, compramos un jumbo. Lo vamos a comprar nosotros y yo no pongo nada. Ajá. Yo, mira, he bromeado con la seño. He bromeado con la Sofía, pero pregúntale si yo alguna vez yo le he faltado respeto a ella. Eso es mentira, muchachos, que a veces nosotros vamos y nos antoja algo. Ajá. Nos ponemos comparación a cada uno. Solo yo lo pongo. Lo único que tengo es que vamos a... Muchachamos el jumbo. Hay uno que se te adelanta. Se me adelanta para tomar, pues, digo, cinco aros, cinco, cinco y todo me dan. No, yo tomo, pero cuando yo lo compro, vamos. Ay, con la madre. Vaya, mira, pues, yo sí es lo que he hecho. Mira, pues, si yo he bromeado con la Sofía, yo he bromeado con la Sofía y he platicado, pero pregúntale si alguna vez me he pasado yo de maltratarla o algo así con la seño. Tampoco, porque yo sé que ella no me ha tratado de esa manera. Entonces, usted, Ceci, vaya, entonces yo con... Ajá. A mí me han dicho también, fíjate, que me han dicho, oye, todo aquí en este video, por qué canche y se trata mal a Carla, dice. Y sinceramente, yo no sé, a muchas veces que, pues, cada quien... Ocaso, las buenas, así me comporto yo. Vaya, pero vaya, entonces, ¿por qué? ¿Por qué es esa? O sea, como que... Ajá, no... Es como el imán que no se separa, así, pues, como que saber. ¿Sabes? Esa... No, porque mire, pues, es cierto. Lo que Carla... Lo que Carla tiene, va vos... Carla quiere al canche, pero esa... Por eso es que esto no lo... No, más que todo, no le da casaca, por eso está enojada con él. No, no es eso. No, no es eso. Porque... Ajá, correcto, ajá. Pero, ¿vos crees que...? No dice ella, no sé, entonces, ¿a qué puede saber algo? No sé nada. ¿Entonces por qué estás venida a la mora tú? No sé, dice. Porque, mira, pues... De repente le ha contado algo, ¿ah? Ajá, vos sabrás. Porque, mira, pues, anteriormente... Anteriormente... No me recuerdo, yo creo que... No, no me acuerdo si... No me acuerdo si ella estaba o no, pero... Yo en la calle se lo pregunté también. Ahí estaban. Ustedes que andan con nosotros. Yo se... Va, yo fuera de video se lo dije. Y yo dije de que... Tal vez se me fue enamorada. Y vieron que la Carla dijo que... No sé, pero... Ella sabrá algo, ¿ah? Sí, obviamente, de que... Sí, es como una respuesta ahora. Yo que... Ajá, yo que yo sepa... No te cae bien de la forma de que es él. Es un canchito y todo, blanquito. Es que hay un motivo. Sí, hombre. Sí, yo vuelvo a aclararlo, ¿no? Porque yo, mira, pues, anterior... Sí, porque mucho lo más... Para que las personas sí. Porque, mira, pues... Mejor decir la verdad y que te saques eso. El detalle está, mira, pues, que... Vienen y piensan que yo soy el... El así, pues, mi carácter. Porque si yo me voy a portar así... Porque es por algo que ha pasado. La persona también lo gana. Ajá. Porque, mire, pues, yo como se lo dije... Uno respeta, uno tiene que respetar. Exactamente. Yo respeto el cancho. Porque yo afuera de video se lo pregunté. Estábamos todos allá en la calle. Yo se lo... Y ella tiene que ser consciente porque yo se lo pregunté. ¿Ah? Vaya, mira, pues... Es cierto, mira, pues... ¿Quién fue consciente de acá y que lo diga? ¿Quién fue? Él que me salteró y nos tiraba así. No, pero mira, pues, porque... Mira, pues, anteriormente también yo no le había dicho nada. Mira, y aquí van a ser conscientes ellos. Un ratito yo no le había dicho nada. Cuando vine a sentir, hasta mi madre me sacó. Y yo no le había dicho nada. ¿Te das cuenta? Ajá, pero... Pero yo no le había insultado nada. Nada le había insultado. Y me sacó mi mamá. Yo le dije, mira, pues, Carla. Yo le dije, mira, pues, Carla. Agarra la onda porque yo a vos no te he mencionado a tu mamá. Porque ella no tiene nada que ver acá. Y si yo estoy chingando es con aquellos. Un rencor contra mí. Y la agarran conmigo. Y sea, no es eso, pues. Yo no estoy peleando a precio. Ni nada, sino que mira, pues... Si ella se gana el cariño, yo a aquellos se les he dicho. Se van a ganar al público. Ajá. Se van al público así como son. Sean transparentes. Pero en este caso ella, en los videos, tal vez casi no maltrata. Pero fuera de cámara, sí. Yo sé de que te sacó la... Marecita porque es mi mamá también. Sí, vos, pero... O sea, mira, pues, si yo hubiera estado acá, yo hubiera... Yo se lo dije. No, pero... Ajá. No es eso. Porque la mamá de uno no es... No, no es eso. Porque... Ay, Dios, porque estaba demasiado enterada. Un ejemplo. Porque ustedes son hermanas. Yo sé que es diferente de mamá. Pero si ustedes, en un dado caso, fueran de la misma mamá, yo viniera y dijera... Mira, vos, tú. Se va a sentir gacho. Vos se van a sentir mal. Ajá. Yo vine, yo sí se lo dije. Mira, pues, Carla. Pero no se lo maltraté porque se lo dije. Mira, pues, Carla. Yo no te estoy mencionando a tu mamá tampoco acá. Porque ella no tiene nada que ver. Si estamos chingando acá en chingadera, pues, es chingadera a nosotros. Nada que ver nuestras madres, pues. Ajá. Entonces, yo vine y le dije así. Entonces, yo a lo mejor, si yo la ando llevando, porque de buena onda, vos. No es de que, digamos, de que por responsabilidad y nada de eso. Sino que por buen diez, vos. Y para que no digan... Bueno, de que van a decir de que... ¿De que no digan de que tú lleves tus cincuenta que sales? No, y también, para evitar. Y después que no van a decir de que uno es culero. Aunque siempre lo van a decir, papá. Va, pero... ¿Por qué te vas a decir que te vas a decir cincuenta? Ah, pero el cincuenta veces, pero no agarras la onda. Cincuenta veces por tres días, pero vos sabes de que... Acá, pues, está bien, pues. Yo, esa es mi duda y que yo siempre... Ya, señor. Ah, está bien, ya, señor. Vamos, pero sí. Ahora se tomamos así. ¿Qué, pues? No sé, pero... No, lo que pasa es que ya me tienen aburrido. Ahora solo pelea aquí. No, pero ya, tranquilo. Bueno, si no me vengan a enseñar, yo no voy a trazar más poca. Sí, hombre. Ya nos dio la respuesta a la cara. Ah, ¿cuál? Que si maltrato, no es maltrato, por la cámara y dentro de acá. No, es maltrato. No, pero dentro de acá... Pero mira, pues, mira, pues. Yo estoy 100% seguro, papá, de que acá van a decir, cancha, seas el inocente. ¿Y quién ha sido consciente en todo esto, muchachas? Pues yo, yo sí lo trato como trato, porque así me ha tratado afuera, muchachas. ¿Ya, señor, ya? Ya no aguanto, ya no aguanto mucho. Bueno. Ella come mucho corazón de pollo. Ay, yo, pobrecita. No, está bien, muchachas. No, está bien. Y de veras, a mí sí que mi respeto para ustedes, muchachas, porque sinceramente, yo trato a la persona como me tratan, y si pues me trataron bien, yo los trato bien. ¿Verdad? Si ustedes no vamos a llegar a la casa, que no aguanta ir y llegar a la casa. Bueno, está bien. Hay que darle, papá. No, no. 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 No.